De un juglar a otro, porque vamos a hablar del juglar criollo, el espectáculo que presenta 24 y 31 en el Bebop Club, el señor Brian Chambuleiro. Voy moldeando en el momento del show, pero me doy cuenta también que es un lenguaje bastante universal lo que tiene el tango, digamos, y la expresión criolla, como tiene un poco de cada cultura del mundo, como somos nosotros, inmigrantes, hechos en pedacitos de cada cosa, en una cultura de confluencia. Bueno, entonces también eso ocurre cuando uno lleva esta música afuera, es una música inmediatamente donde la gente se puede identificar inmediatamente, eso sí, me doy cuenta. En general yo tengo una manera de laburar que se emparenta un poquito con los artistas plásticos. Voy juntando, voy haciendo acopio de obras, tengo varios lienzos, todos juntos ahí, voy trabajando uno, después trabajo otro, trabajo otro, y llega un momento en que ya me doy cuenta que ya tengo como una cantidad de obras, un cuerpo, digamos, y entonces decido exponerlo. Y la exposición en este caso es un disco. Voy a hablar quizás puntualmente del tango, que en general me parece que hubo como una gran puesta en valor, digamos, en general del tango como un fenómeno, digamos, cultural de una riqueza y de un desarrollo casi te diría único, ¿no? En el mundo, digo, es una expresión que abarca desde la literatura, la música, el cine, o sea, el baile, bueno, y todo el baile. Entonces, hablando del baile, es como que esa fue la punta de lanza un poco del baile, digamos, a través del baile es como que se abrieron los... porque el baile fascina, el tango fascina en el mundo entero, es increíble, ¿no? La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia